Aquí estoy, encerrado en este mundo burbuja, preso de mis propios bloques y mis propios pensamientos. Lo bueno es que de este mundo virtual se puede salir, se puede salir y entrar en el real, donde hay 100 millones de euros en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo? Así, en un pliki. Entras, decidemadrid.es, propones, decides y votas. De verdad. Así que ya sabes, haz Madrid. Vota hasta el 30 de junio en decidemadrid.es.